Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, en este video les dejaré los links de cada capítulo de la cuarta temporada de la serie de Flash. A medida que vayan saliendo en español y latino, actualizaré la descripción y les dejaré el link. Espero que les haya servido, si así es, dejen su like y suscríbanse para más. Nos vemos en el próximo video, adiós. Flash